Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena a quienes nos vienen a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias en este momento en el departamento de Arauca. Bienvenidos. El municipio de Arauca se encuentra en el atolladero más grande de la historia y los administradores no buscan ninguna solución. Los dos policías que resultaron heridos en Tame fueron trasladados a la ciudad de Bucaramanga. El gobierno nacional ha incumplido los compromisos a los ganaderos del departamento de Arauca. Artículo donde solicita facultades para el alcalde de Arauca en el proyecto de la modificación del presupuesto fue retirado. Administración Municipal de Arauca se tira la pelota entre la Secretaría de Gobierno y Agricultura en el tema de los recursos para la asociación Azota. Hoy en nuestra sesión Candidatos en la Lupa Araucana le presentamos al candidato a la Cámara del Partido Cambio Radical José Pacún Castillo Cisnero. Y el municipio de Arauca se encuentra en el atolladero más grande de su administración en los últimos años y los responsables no buscan una solución. En el actual periodo administrativo el alcalde y los concejales de las mayorías se la han pasado entre ripirrapes. El municipio de Arauca no sale de ese atolladero que lo han llevado la dirigencia política por disputa del poder y hoy en día está sumida en los hurtos, drogadicción, bandas delincuenciales, microtráfico y jóvenes que han querido llegar a los grupos al margen de la ley porque no hay oportunidades de trabajo para ellos. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, no ha buscado la forma de sacar al municipio que es la ministra de estas plagas que lo tienen invadidos y solo se ha dedicado a un ripirrapi con el grupo mayoritario del Consejo Municipal de Arauca. Un consejo municipal que se la pasan como perros y gatos. Es más, al parecer, parecen los dos grupos al margen de la ley que más se odiaron en este país, como lo fue la guerrilla y los paramilitares y, mientras tanto, el pueblo llevando del bulto. Una salud que está en cuidados intensivos, una S Jaime Alvarado y Castilla que no despega ni con los cohetes que le han enviado los recursos de esta S que se desconocen a dónde han ido a parar. Esta S que tiene más planta de personal administrativa que de prestación de los servicios para poder facturar por la prestación de los servicios, ahora invadida de los hermanos venezolanos que buscan cómo rebuscar el sustento diario para poder llevarle un plato de comida a sus hijos y que hoy son llevados nuevamente a su país. Un comercio que se encuentra en la quiebra, contratista que cobran sus anticipos y compran en otras ciudades, pero menos en Arauca. Por estos días solo se ve la disputa de algunos candidatos para poder obtener dos curules en el Congreso de la República y otros candidatos al Senado, pescando votos y luego que ganan se olvidan de Arauca, la tierra del joropo y la puerta de la libertad. Quedan dos años de la administración municipal actual y aún continúa la guerra entre alcalde y algunos concejales y mientras tanto el pueblo que se lo lleve ustedes ya saben quién. El municipio de Arauca seguirá como el cangrejo si el alcalde no se amarra los pantalones antes que le termine su administración para sacar al menos un poco de esta crisis a la capital araucana. Porque si no pasará por la alcaldía de Arauca sin penas y sin gloria. Y a la ciudad de Bucaramanga fueron trasladados los dos policías que resultaron heridos en una emboscada a aparecer de la guerrilla del ELN en el municipio de Tame. El parte médico indica que presentan fracturas en sus extremidades. Los dos policías que resultaron heridos en un ataque en el municipio de Tame fueron remitidos a la ciudad de Bucaramanga a un hospital de un alto nivel para ser atendidos. Bueno, después de la asistencia médica en el municipio de Tame, en el hospital, fueron remitidos a eso de mediodía para la ciudad de Bucaramanga para asistencia más especializada y donde es un hospital de mayor complejidad. Los uniformados presentaban fracturas en sus extremidades inferiores. Sí, presentan lesiones en el sistema óseo, uno en la pierna izquierda y otro a nivel de la cadera también son a la izquierda. Por tal razón, entonces fueron remitidos y para que en forma especializada se hagan tratados sus lesiones. Las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad del lugar. Bueno, por tanto, la investigación va muy bien con los videos y con las entrevistas que se han recepcionado. La ciudadanía muy solidaria, informando por menores del hecho. Y como hacen esto, pues ya se inició desde el primer momento de búsqueda y localización con el fin de capturar y judicializar a los responsables. La Policía Nacional realiza las investigaciones para ver qué grupo al margen de la ley haya cometido el atentado. Bueno, se están haciendo las verificaciones, son grupos armados organizados que están delinquiendo y que por tal razón, pues, todo el esfuerzo institucional con el fin de poderlo localizar y darle la captura correspondiente y, obviamente, para que no sigan cometiendo ningún hecho criminal, no solamente en el municipio de Tamares, sino también en otros municipios de injerencia aquí en el departamento. El jefe de Policía Ciudadana del Departamento de Arauca investiga si el fusil que se le ve al sujeto en el video es de la Policía Nacional. Inicialmente, pues, están haciendo las verificaciones, están haciendo los conteos correspondientes. Eso ya es un hecho en materia de investigación con el fin de que se pueda esclarecer. El comandante operativo de seguridad ciudadana del departamento está al frente, precisamente en el terreno, con todo el dispositivo policial, con las especialidades de los grupos de investigación criminal y de inteligencia y, obviamente, liderando desde el nivel central también todo el despliegue estratégico. Para la Policía es importante que la administración de Tame haya ofrecido recompensa para las personas que suministren información. Y el Gobierno Nacional no le ha cumplido los compromisos a los ganaderos de Arauca ni con las vacunas ni con los subsidios para este gremio. Buscan ahora un nuevo encuentro con representantes del Gobierno Central para una solución. El Gobierno Nacional le ha incumplido los compromisos a los ganaderos del departamento de Arauca. Hasta el momento no han cumplido con el primer compromiso de la vacunación. Hemos hecho todos los análisis, hemos revisado los compromisos que se hicieron en aquel momento con el ministro de Agricultura, inclusive con el ministro Iragorri y luego con el ministro Juan Guillermo Zuluaga. Y pues la verdad es que sí tenemos que decir con mucha tristeza, en nombre de los ganaderos, que estos acuerdos no se han cumplido. Que estos temas que de hecho quedaron plasmados en un documento, como el tema del subsidio al 100% de la vacuna, no se ha dado. Ya viene nuevamente el ciclo de vacunación y los ganaderos al día de hoy no saben si eso va a suceder o no va a suceder. Las medidas de la fiebre actosa ha perjudicado a otros municipios del departamento de Arauca. Siempre se ha dicho en cabeza de la federación, de los comités, pues que la problemática que se presentó con la actosa no solo es para unos municipios. Acá hay unos municipios muy perjudicados, por supuesto, que son los municipios de Sabana, porque no tienen la posibilidad de comercializar el maute y la vaca de saca. Pero si lo vemos en un espectro más grande, pues todo el departamento ha estado perjudicado y pues algunos de estos compromisos que se habían hecho, se habían hecho para los municipios de Sabana y creemos que ahí no está siendo justo tampoco, o no está reconociendo la afectación que tuvo el sector ganadero y la problemática que tuvieron los diferentes municipios del departamento. Los ganaderos del departamento de Arauca buscan una nueva reunión con el ministro de Agricultura. Bueno, hasta el día de hoy no conozco, no hemos hablado, si se vaya a hacer alguna medida de hecho. Lo que sí hemos buscado es una nueva reunión con el Ministerio de Agricultura, con el director del ICA. Estuvimos hace unos 15 días en Bogotá, de hecho, con el señor José Santos Ruiz, en representación del Comité de Ganaderos de acá del municipio de Arauca. Quedaron que hacíamos una reunión en los 15 días siguientes máximo y, infortunadamente, a la fecha no se ha concretado. No hemos podido volver a tener alguna respuesta de parte del señor ministro. De otro lado, el gremio de los queseros está prácticamente en la quiebra por el contrabando de lácteos. En estos días, el sector de los queseros, que también ha sido muy perjudicado, también por el tema del contrabando, por todas estas problemáticas que se están dando, se está trabajando sobre un comunicado donde se sienta una posición. Esperaremos que sean ellos mismos quienes lo den a conocer a la opinión pública, pero sí se está trabajando sobre ese tema. Los ganaderos esperan que se concrete la reunión con el Gobierno Nacional para tratar los incumplimientos. Y realizamos en este momento una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información y noticias La Lupa Araucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie, su información será confidencial. Vector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Cuando trabajamos por una misma causa y mostramos resultados, merecemos el reconocimiento y apoyo de quienes nos eligen. Como representante del Gremio de Comerciantes del Troncal, le invito a apoyar la mejor propuesta al Senado U19 Albeiro Bonegas. Mi nombre es Omar Serrano, Presidente de la Real Triunfo del municipio de Arauquita. Doctor Albeiro, cuente con mi apoyo y el de mi comunidad, que usted va a ser Senador de la República. Sabes que ha sido la persona que más recursos económicos ha traído de la nación directamente hacia este departamento y más que todo de Arauquita. Cosa que tenemos que tener en cuenta todos para agradecerle y para abonarle eso, contestándole, colaborarle en su espacio político que está buscando. Apoyamos al doctor Albeiro Bonegas porque ha sido uno de los representantes que ha traído más recursos hacia el departamento de Arauca. Por tal razón, tiene nuestro apoyo como municipio y como gremio ganadero. No podemos dejar pasar la oportunidad de tener un senador araucano. Albeiro Bonegas U19 Vota con toda confianza. Albeiro Bonegas, Senador. Porque tengo la esperanza, porque creo que realmente tenemos que derrotar a esa clase politiquera que bastante daño le ha hecho a nuestro departamento. Todos ustedes son conscientes de lo que está pasando ahorita. No tenemos ni siquiera un hospital. Después de ser un departamento tan rico, recibiendo tanto dinero producto de las regalías, hoy no contamos con un hospital digno y eficiente que atienda las enfermedades de los araucanos. Es el momento de que despertemos. No nos equivoquemos más. Vamos a transformar Arauca. Pero tenemos que hacerlo este 11 de marzo, votando en contra de esa clase politiquera. Vota conciencia. Vota inteligente. Daniel Linares. 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37. Al Senado. Tarjetón del Centro Democrático. Marque así. Centro Democrático. Número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Ete Líbar Torres. A la Cámara de Representantes. Marque 102 Partido Liberal. Con alma humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Araucateca buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Ete Líbar Torres es nuestra mejor opción. Ete Líbar Torres. Renovación con corazón. Más hechos, no palabras. Trabajemos juntos, con cambio radical, con cambio radical. Con Facundo, Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Un hombre humilde, con valores y ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones. Siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. No lo duden. Arauca si tiene representantes. Atención los araucanos. Atención los araucanos, llegó el ex policía amigo, hoy candidato a la Cámara. Por todos muy conocido, por el Centro Democrático, un excelente partido. José Vicente Carreño seguro será elegido. En Puerto Rondón y Cravo y allá en Portul son testigos. Que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo. Amigas y amigos del Departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. Amigas y amigos del Departamento de Arauca. Un liderazgo diferente. Él es Carlos Matoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Una mujer llanera demostró que ya no se respeta y tiene voz. Con criterio y disciplina defendió el agro al medio ambiente. La cultura, nuestra gente, sin miedo, dice basta con el abuso a la niñez, basta con el maltrato a la mujer, basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro, mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Y el artículo donde se autorizan facultades al alcalde del municipio de Arauca en el proyecto de la modificación del presupuesto fue retirado de la Comisión Primera del Consejo Local. Los concejales responsables del estudio de esta iniciativa buscarán asesoría jurídica. El concejal de Arauca, Daniel Rodríguez, fue designado como ponente de la modificación del presupuesto del municipio de Arauca y el artículo de las facultades para el alcalde fue retirado. Se le hizo ponencia al proyecto y se dio en primer debate en Comisión Primera, el cual pues lo único que se le retiró fue el artículo séptimo, en el cual está pidiendo el señor alcalde de facultades para modificar el presupuesto del 2018, en el cual fue aprobado por decreto. Entonces, por llegar a este proyecto el 21 de febrero, considero que es mejor retirar este artículo y llevarlo a un análisis y mejor estudio de este artículo donde él está pidiendo facultades. El resto del proyecto no sufre muchas modificaciones. En el proyecto existen unos recursos para la salud del municipio de Arauca. Hay unos recursos muy importantes para lo de la salud del CISBEN, también hay unos recursos importantes que dio la gobernación departamental para el adulto mayor y un recurso que se le está retirando a una Secretaría de Apoyo, a la Secretaría de Apoyo para llevarlo a la Secretaría de Agricultura, para lo de Frigomataero y darle una solución a esta problemática que tienen allí de personal. El artículo que se retira de las facultades del alcalde, ¿hay que asesorarse jurídicamente? Sí, hay que darle un estudio más de fondo. Yo considero que las facultades son autónomas del consejo y lo importante es darle un estudio más al fondo, analizar bien el artículo que él está planteando y mirar cuáles son, porque es que aquí en el proyecto no le explican a uno cuáles son los rulos que él va a cambiar, a qué va a modificar. Entonces yo considero que hay que ser claro de esta modificación o de este artículo que él está pidiendo, que son facultades, el cual pues en plenario lo podemos analizar y si no, pues no se le hará facultades al señor alcalde, porque prácticamente él aprobó un proyecto de presupuesto por decreto, pues considero que debe estar bien planificado. El 2 de marzo pasará este proyecto a plenaria del Consejo Municipal para su aprobación. En este momento se presentaría en plenaria el 2 de marzo, ya se hizo la próloga, en plenaria en el día 26 se pidió la próloga para poder llevar el proyecto afuera del contexto del tiempo reglamentado del Consejo. Entonces el 2 de marzo se le estará dando segundo debate en plenaria para que así mire en qué forma quedaría ya el proyecto de acuerdo como tal. Los concejales buscarán ayuda jurídica para que se analice ese artículo que fue retirado y no se vaya a cometer algún error. Y la administración del municipio de Arauca se tira la pelota, como se dice popularmente, entre la Secretaría de Gobierno y la de Agricultura para los recursos que se necesitan para darle una solución a los trabajadores de tracción animal que existen en la capital. Hasta el momento no hay ninguna respuesta. En el Consejo Municipal de Arauca se cumplió debate de control político a la Secretaría de Agricultura Municipal, donde participaron los representantes de los trabajadores de tracción animal de la capital araucana. Nosotros venimos trabajando hace seis años, ya tenemos dos administraciones, la administración de Luis Emilio Tobar Bello, en la cual él se pronunció por Radio Capital, donde dejó un dinero ahí para nosotros, para Azota, donde este alcalde ya dice que no hubo plata, él no recibió plata en ninguna. Sería bueno que se investigara también eso, a ver si dejó o no dejó. Por otra parte, nosotros metimos una acción de cumplimiento, donde el alcalde le dice al juez que él viene trabajando con nosotros, donde hay asignados, empieza a trabajar con 500 millones, en el cual va a empezar una fase 1 y fase 2, porque así fue nosotros, habíamos quedado comprometidos con él en la sala de despacho del alcalde. Para la asociación de Azota, ahora no existe recurso para cambiar de las zorras a otros tipos de vehículos. Ahora no hay dinero, o sea, hay platas y las mueven como en una subasta, de mesa en mesa, y la cambian. El consejo ha estado avalado con nosotros, nos ha estado acompañando, y nosotros entramos en un plan de desarrollo. Entonces, el alcalde dice que nosotros somos peleones, que no, nosotros somos conciliadores, que si en realidad, si queremos unas motocargas, entonces que nos dé, y si nos toca seguir pagándolas en el banco, las seguimos pagando en el banco, porque así el trabajo de nosotros, hay figuras para ejecutar. Los socios de esta asociación no entienden por qué el alcalde de Arauca no los ha tenido en cuenta. No sé por qué el alcalde se ha empeñado a mirarnos como cosa mala, no sé, pero en realidad hay una vulneración de un trabajo donde sí llegaron las motocargas aquí a Arauca, y a nosotros nos toca que mirar, y con lástima ver que no podemos llevar un sustento a nuestras casas. En el debate del Consejo Municipal no salió ninguna solución. La Administración Municipal se tira la pelota entre las secretarías. Otra vez el NPE, que va a pasar al OCAD, o sea, asignan dineros, y vuelven otra vez a preguntar lo que ya le dieron, si se va a ejecutar, y otra vez vienen a preguntar. Es una pelota que se tira del uno al otro, y entonces nosotros queremos que haya un impacto sobre nosotros, porque nosotros no nos pueden tirar a la ilegalidad. Ahora habrá que esperar si esta Administración Municipal les cumple o pasará otro periodo, y de aquello nada. Y realizamos en este momento una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información y noticias La Lupa Araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos, y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Urbana, Amarilla, Urbanización Matajea, El Bosque, Villa María, Urbanización Flor Amarillo, Chorreras, El Paraíso, Centauro, Pedro Nel Jiménez, 12 de Octubre, 1 de Enero, Urbanización Las Palmeras, Urbanización El Arauco, Villa Esperanza, Urbanización María Emilia, Urbanización La Pradera, Sector Alcarabán, Urbanización Playitas, Villa Luz, Divino Niño, La Granja, Urbanización Paraíso. Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes, Naranja, Hospital, Avenida Rondón, Cristo Rey, Córdoba, San Luis, Miramar Frontera, desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón, Frecuencia, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado. Arouca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz. Marque el número 19, partido de la U, Albeiro Banegas, senador. Vota a conciencia, vota inteligente, Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Más hechos, no palabras, trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo, Castillo, Cisneros, hechos, no palabras, trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones. Siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Atención los araucanos, llegó el ex policía amigo, hoy candidato a la Cámara, por todos muy conocido, por el Centro Democrático un excelente partido. José Vicente Carreño seguro será elegido, en Puerto Rondón y Cravo, y allá en Portul son testigos. Que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo. Amigas y amigos del departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. La Cámara de Representantes Ete Libar Torres, a la Cámara de Representantes, marque 102, Partido Liberal. Con algo humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Arauca tenga buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Ete Libar Torres es nuestra mejor opción. Ete Libar Torres, renovación con corazón. Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado. Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Una mujer llanera demostró que ya no se respeta y tiene voz. Con criterio y disciplina defendió el agro, el medio ambiente, la cultura, nuestra gente. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo curo mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Eneiro Rincón, porque Arauca sí tiene representante. Amigas y amigos de Arauca, muy buenos días. Soy Pablo Caro. Reciban un saludo especial. Como ex precandidato a la Cámara, hoy quiero ratificar mi compromiso de seguir apoyando la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes. He tomado la decisión de acompañar además al representante Eneiro Rincón con el número 101 para que represente a los araucanos en esta importante labor. Conozco a Eneiro como un hombre humilde, trabajador, honesto, disciplinado. Pero muy por encima de todo, doy fe de su compromiso y de su respaldo con todas las comunidades en todos los sectores del departamento. Sé que Eneiro es una persona que tiene la frente en alto, la frente limpia y puede representar con dignidad a los araucanos sin ninguna tacha. Es un hombre que no tiene ningún proceso por corrupción y no tiene ningún tipo de cuentas con la justicia. Por ello, queridos amigos y amigas araucanas, los invito a que este 11 de marzo votemos Liberal 101, Eneiro Rincón, representante. Muy amables. Y hoy en nuestra sección política, candidatos en la lupa araucana, les presentamos al candidato para la Cámara de Representantes por el Departamento por el Partido Cambio Radical, Facundo Castillo. Candidatos aquí, en la lupa araucana. Hoy en nuestra sección candidatos en la lupa araucana, presentamos al candidato a la Cámara de Representantes del Partido Cambio Radical, José Facundo Castillo Cisnero. Agradecido con Dios en primer lugar y segundo con el pueblo araucano por la respuesta que nos ha dado en los siete municipios del departamento. Hemos tenido la oportunidad de recorrer cada uno de ellos y de podernos reunir con los diferentes gremios y diferentes asociaciones donde estamos avanzando cada día, estamos llegando cada día a muchos más sectores. Es por eso que invitamos a todos los araucanos a que no se olviden este 11 de marzo, marcando el logo del Partido Cambio Radical, podemos seguir mostrando resultados en el Departamento de Arauca. La propuesta principal es la creación del Ministerio de Frontera. Con todos los congresistas de la zona de frontera se formará un solo bloque. El tema de la frontera es fundamental para nosotros como Departamento de Arauca y una de las propuestas que llevamos al Gobierno Nacional es hacerle un llamado a todos los congresistas de frontera. Son 13 departamentos de frontera donde se eligen 32 representantes y un promedio de 10 o 12 senadores. Es hacerle el llamado a todos estos congresistas con el objetivo de que hagamos unidad y que le pidamos al Gobierno Nacional de que creemos el Ministerio de Frontera para que existan incentivos tributarios y políticas muy claras para nuestro departamento, sobre todo para los departamentos de frontera. En este momento no tenemos la herramienta para ser competitivo ante la frontera. Tenemos un diferencial cambiario que es bastante grande, que por ende afecta a la economía del Departamento de Arauca, nuestros comerciantes, mi solidaridad para ellos y decirle que van a tener un congresista en la Cámara de Representantes que va a estar defendiendo los intereses de nuestros comerciantes, de nuestros ganaderos, de nuestros arroceros, de nuestros cacahoteros, es decir, todos los habitantes, nuestros porcicultores, de todos los habitantes del Departamento de Arauca. También invitó a los araucanos a votar este 11 de marzo, solo marcando el logo del Partido Cambio Radical. Aprovechar la oportunidad para que este 11 de marzo, de manera muy temprano, nadie se debe quedar en la casa, todos deben salir a votar, sufragar el voto. No olviden que marcando el logo del Partido Cambio Radical no deben marcar ningún número, solo el logo del Partido Cambio Radical, estamos aunando esfuerzos y estamos adquiriendo una responsabilidad y es de llevar la bandera de nuestro Departamento de Arauca al Gobierno Nacional. Queremos seguir trabajando por nuestro Departamento. Lo hicimos en el periodo constitucional 2012-2018 y lo queremos hacer desde el Congreso de la República 2018-2022. Los invitamos de una manera respetuosa a que nos acompañen, marcando el logo del Partido Cambio Radical, podemos seguirle mostrando resultados al Departamento de Arauca. Esperen otra emisión de su noticiero La Lupa Araucana, otro candidato al Congreso de la República por el Departamento de Arauca. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. Gracias por preferirnos para estar mejor informados. Gracias por su fiel sintonía. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.